Volvemos a nuestro móvil, Juan, adelante. Gracias, Guille. En este caso, desde Villa Don Alberto, avenida Belgrano 3200 de la ciudad de Resistencia, donde en estos momentos está finalizando un operativo de desalojo por parte de la policía del Chaco, también con el grupo Com, que se han hecho presentes hasta este lugar, lugar en donde se denunció que habría personas que estaban con intención de usurpar y cuando llegó la policía hasta este lugar, se encontró que efectivamente era así. Alrededor de 30 personas era la que estaban en primera instancia en estos terrenos que ustedes van a estar viendo en imágenes, que los terminaron desalojando desde el lugar. El comisario Fernando Romero fue quien, en contacto con nosotros, nos anticipaba que ya estaban trabajando en esta área, terrenos que se había anunciado con la gestión anterior del gobierno, que estos terrenos iban a ser utilizados para la construcción de viviendas y que esas viviendas iban a ser entregadas a los vecinos de esta zona. Al no cumplirse, fue así que estas personas tomaron la decisión de venir a usurpar los terrenos. Mientras se estaban realizando los trámites ahora con el actual gobierno, lo que se estaba pidiendo era justamente que no usurpen. Sin embargo, eso ocurrió y por eso la policía tuvo que intervenir. Fueron alrededor de 10 las personas que terminaron siendo desalojadas de este lugar. Ahora ya lo que está haciendo la policía es juntar los postes plásticos alambrados también que habían utilizado estos vecinos para medir cuál era cada uno de sus lugares, de sus pequeños terrenos para que en próximo o a futuro construir así posibles viviendas. La noticia es que no han tenido que intervenir fuerzas mayores más allá de que ingresó y cuando comenzó a avanzar la infantería fue allí que los propios vecinos tomaron la decisión de retirarse sin tener que registrarse incidentes. Mientras todavía ustedes pueden ver en las imágenes allí como los mismos efectivos policiales están juntando lo que quedó de este terreno en, reitero, palos, cables que estaban utilizando estos vecinos de aquí de la zona para construir posibles viviendas o así también comenzar a señar cuál era su lugar. Este terreno va a permanecer custodiado por la policía porque la orden es que no se vuelva a ingresar. Eran alrededor de 10 personas, los reteros, entre ellos familias y niños que están ahora aquí en las inmediaciones nada más del barrio, Guille. Muchas gracias, Juan. No, por favor, hasta luego. Gracias.